¡Muerte a los extranjeros! En un país lleno de odio... ¿Eres de extranjero? En estas tierras, los extranjeros están mal vistos. Mirka solo tiene un sueño. ¿Le vas a ayudar a buscar a mi madre? Te lo juro. ¡Sí! Gerard Depardieu... ¡Muy bien! ...y Vanessa Redgrave... ...en una película inolvidable. Mirka.